El obsequio de Masega tiene que acertarse, mientras seguimos, tiene que ver las chicas que están haciendo un poco más grande. Todos los ganadores tienen que acertarse aquí a la izquierda, donde está la mesa de los regalos, para les dar su obsequio. En este caso, la mesa número 23. Y en la primera jugada de la derecha, tiene que acertarse aquí a la mesa de obsequio. Pesa 23. El mozo más alto pudiéramos de más allá. Y a recordar que Masega trabaja con un pedido profesional, que es toda la tarjeta en todas las cinco y cinco y cinco y seis. También podrán ahora dos. Atención personalizada, acercarte a su hogar en la ciudad de Concepción. ¡Aplausos! 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 ¡Qué lindo! 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 ¡Qué lindo!